Bueno, ya dejo esta estupidez XD. Y bueno, antes de empezar, como lo diría cualquier youtuber genérico, por favor dejen su like, suscríbanse y todas esas cosas. Pero bueno, sin más que decir, soy Sombra Azul, y esto es, 10 curiosidades de Clockwork. Al contrario de lo que muchos creen Clockwork si que tuvo una figura, y siendo además, una muy difícil de conseguir hoy en día, y algo valiosa. Esto lo digo, porque sé que hay gente que aún no sabía de la existencia de esta figura. La apariencia de Clockwork cuando se fusiona con Tecno Burbuja, tiene un gran parecido con la figura de acción de Clockwork Zewager. Para quienes no las recuerde, son figuras de aliens que cambian su color con el de otro alien, siendo este caso, Conirell. Derrick J. Weak cree que Ben, de 11 años, se quedó con Clockwork después de los eventos del capítulo Ben otra vez, pero Matt Youngberg confirmó que no. Pero, estuvo planeado de que fuera así, esto se confirma, en el arte conceptual de la forma mutada de Kevin, de 12 años, ya que presentaba la llave de Clockwork a los lados de su cabeza. Sin embargo, esto se descartó, y por ende, se eliminó en la versión final. La figura Heiwager de Clockwork, que mencioné anteriormente, se lanzó en un pack, que contenía a Irel Heiwager con colores de Clockwork, a lo de Star, Irat Heiwager, y una figura de Asmuth. Lo curioso de este pack, es que pertenece a la línea de figuras de Omniverse, siendo que irónicamente, todas estas figuras, terminaron conservando sus diseños de Ultimate Alien. Debido a la naturaleza robótica de Clockwork, puede ser magnetizado por uno de la especie de Lodestar, además que, el mecanismo de relojería puede verse afectado por el polvo durmiente de Pesky Rust, e incluso, es vulnerable a que su cuerpo sea desmantelado por un planchacule, esto según Derrick J. Weak. Clockwork es el único extraterrestre utilizado por Ben, de 11 años, cuyo símbolo Omnitrix original tiene una cacasa exterior dorada, en lugar de blanca o grisácea como sus otros extraterrestres. Según Derrick J. Weak, los Kronosapiens juegan un juego de estrategia similar al ajedrez, donde teóricamente reescriben puntos en el tiempo, que harían mejoras dramáticas al presente. Su nombre en Hispanoamérica, e inglés, Clockwork, proviene de la combinación de las palabras inglesas, Clock, reloj, y Work, trabajo. Además, la palabra Clockwork en sí misma, se utiliza para referirse al funcionamiento interno de un reloj. Su nombre en España, Krono, toma el nombre del dios griego del mismo nombre, quien es el dios del tiempo en la mitología griega. Al igual que NRG, y Camaleón, en inglés, Clockwork habla con un fuerte acento alemán, debido a que Alemania es conocida por inventar el reloj, un reloj portátil que podía dar la hora, sin importar en qué lugar del mundo se encontrara alguien. Además, cada vez que Clockwork hablaba en Omniverse, en su voz se puede escuchar un reloj de cuco. Y para terminar, una tabla con traducciones de Clockwork. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, antes de irme, quiero mandarles un saludo a Pero bueno, soy Sombra Azul, y conmigo será hasta la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal!